Música Vengo a platicar sobre un proyecto que tenemos sobre seguridad. Nuestro proyecto se llama Ciudad Segura y lo que necesitamos son datos abiertos, georreferenciados de los delitos que ocurren en la Ciudad de México. Lo que hemos visto aquí que es importante es poder tener un mapa que nos dé idea de lo que ocurre en nuestra ciudad. El desafío que tenemos es combinar estadísticas de criminalidad con mapas de las ciudades, esto ayudará a los cuerpos de policía a tener una forma más efectiva de responder a los delitos, incluso anticiparnos a ellos. Lo que necesitamos son delitos, son los datos de georreferenciados de los delitos, datos estadísticos de los delitos y combinados con datos del INEGI, como censos de población, censos económicos. Con esto comprenderíamos mejor el funcionamiento de una comunidad, analizando y evaluando los problemas e intervenir con antelación. Lo que proponemos es un sistema que nos permita mediante el análisis de los datos, de Big Data, descubrir patrones, descubrir situaciones que son recurrentes en los delitos, en las zonas de mayor población en la Ciudad de México. Como hace rato nos platicaban de las transacciones de las tarjetas, que con esos datos, lo que ellos hicieron es formar patrones de movilidad. Con estos, con los datos georreferenciados de los delitos, podríamos hacer patrones georreferenciados de la movilidad de los delincuentes, para poder anticiparnos a dónde se van a cometer, o dónde está propensa una zona a que se cometa un tipo de delito. Aquí tenemos un ejemplo de una plataforma que ya existe, con datos. Lo que tienen ahí son zonas donde es propensa a cometerse algún tipo de delito. Nosotros lo que también proponemos hacia la sociedad, es tener aplicaciones móviles a los que les digan a los usuarios, cuál es una ruta segura de llegar de un punto inicial a un punto final. Nuestra propuesta es, en cinco años sería reducir en un promedio del 30 al 60% la delincuencia en la ciudad. Un caso de éxito ha sido el Departamento de Policía de Los Ángeles, que con un software que modelaba, básicamente tomaron el modelo estadístico de propagación de una enfermedad infecciosa. Lo que ellos hicieron es, similar a eso, su premisa era, si una persona tiene algún tipo de enfermedad, es propensa a contagiar a las demás. Lo que hicieron aquí es, las personas qué tan propensas son a que se les cometa un delito, a que sean víctimas de un delito y con ello, redujeron los robos en un 33%, el crimen en violentos en un 21%. Entonces, lo que nosotros proponemos es, tener datos abiertos de los delitos, de las incidencias y combinarlos con delitos, con información del INEGI, por ejemplo, la información de los censos económicos, tenemos información de los establecimientos, si eso lo combinamos con los delitos que se cometen en la ciudad, por ejemplo, a qué negocio se les roba más, a qué negocio se les comete, se tenga esa información, podemos nosotros como ciudadanos saber en dónde poner un negocio de una zona más segura o donde no tengamos esa problemática de la inseguridad. Nuestro objetivo es formar una sociedad más segura y más unida. Para nosotros, los datos abiertos son un gran recurso que todavía no ha sido explotado en gran medida y nos ayuda a comprender y a mejorar áreas como la transparencia, la participación ciudadana, la innovación y las políticas públicas. Gracias.